No, no, te iba a preguntar que, claro, tú eres un tío muy elegante, entonces ahora, para ir por casa y tal, te... Estoy feliz, en ese sentido estoy feliz. Nada, ¿no? Porque, no, no, yo soy bastante sencillo en mi vestir siempre, o sea que yo en este momento estoy feliz con este confinamiento en lo que es la ropa. O sea que no llevas pantalones, me estás queriendo decir, ¿no? Casi, casi. No os enseño la parte de abajo. No, no, no le falta. Oye, la crisis te ha pillado rodando una serie que retomaréis cuando se pueda. Claro, ¿nos puedes contar el momento? ¿Cómo fue el momento? Porque al principio nadie se creía esto. Y al principio te decían, no, hay que cortar el rodaje. ¿Cómo pasó? Pues nada, yo volví justo el 13, que era justo el día antes del estado de alarma. Y fue cuando cortaron allí. Yo tuve que viajar a Barcelona ese día para rodar el viernes y por la mañana cuando sonó el despertador, al mismo tiempo llamaban de producción para decir que se cancelaba Sinedie. Y me acuerdo de eso, que me volví, me volví, volvíamos en el tren, en el AVE, dos personas, solamente. Y fue una sensación tremenda. Me recordó mucho a una peli que había hecho yo ya en Barcelona, que se llamaba Los últimos días, con los hermanos Pastor, con Kim Gutiérrez. Y que contaba, pues eso, que la Tierra le atacaba un virus y que nos pasaba lo que nos está pasando ahora, ¿no? Así que me retrotrajo a ese rodaje, por desgracia. Claro, que encima tienes una cultura anterior a esto en la ficción. ¿Cómo acaba la peli? ¿Salimos de casa? La peli acaba bien, pero va a acabar esta peli que estamos viviendo todos, compañeros, que esto hay un antes y un después. Y que esto va a cambiar todos los...